Yo tengo otra información, y hoy día, en el capítulo de hoy, del que te lo digo, podemos corroborar una información, Sergio Rojas. Podemos corroborar el romance que tiene en este minuto, y desde hace tres meses, Mauricio Pinilla. Hace tres meses que Mauricio... No, 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 por favor, vuelve, 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 chicoquini. Hace tres meses tú estás en condiciones de decir que Mauricio lleva, ¿no es cierto? Tres meses de romance con una señorita, vaya joder, que le gusta la fiesta. Estás dando todas las claves. Nosotros ya lo habíamos dicho, pues, Sergio, en el fondo cuando el río suena es porque piedras traen, y ¿sabes qué? Ya no me lo está corroborando alguien solamente del círculo cercano de ellos, sino también del círculo laboral. Porque esto ya se sabe, y lo sabe el círculo futbolístico, en donde hay un quiebre por esto, te lo digo, comillas, se han roto códigos, cierra comillas. Comillas, Arturo Vidal diciendo, pero no, ¿cómo puede ser? No, no, imagínate, Arturo Vidal diciendo esto. Guaso Isla, y con eso se los digo todo, Guaso Isla está indignado. Mauricio Pinilla, con quien tiene una relación hace tres meses y medio, amigo mío, es con Gala Caldirola. Y yo creo que estamos en posición de corroborar ese romance. Bueno, entonces Gala y Mauricio Pinilla se van a casar y van a ser muy felices, y Mauricio Isla les va a dar la bendición. Desmute. Amiga, no, jamás le va a dar la bendición y todo así, que además yo soy vecino de Mauricio Isla de acá, de Calera Tango. Sí. Y te voy a decir algo. Está, está tan enganchado, me cuentan, Mauricio Pinilla de Gala Cardirola, en estos tres meses y medio, que incluso él ya ha asumido cierto compromiso económico para con Gala. Vale decir, sí, amiga, ya soltó la chauchera. ¿Qué quiero decir con esto? Que le está, le está, la está respaldando económicamente con algunas cosas. Mauricio Pinilla a Gala Cardirola. Y esto tendría muy molesta, muy molesta, a la portada hoy día de Lune, que es Gisela Gallardo, porque ella le habría comentado a su círculo cercano que encuentra el colmo que Mauricio le esté pasando plata, o que la esté ayudando, o apoyando económicamente a Gala Cardirola. Oye, pero es que está heavy, es que está heavy. Mira, yo tengo más detalles del romance. Por ejemplo, claro, efectivamente lo del Jardín Infantil fue algo, porque esto se concreta en el departamento de Mauricio, el departamento de Mauricio Pinilla, que está en Vitacura, ¿verdad? Que ese es su departamento. La Gala no maneja. Entonces lo que hacen los amigos de Pinilla, la van a buscar, y luego la van a dejar al día siguiente, porque la han visto vecinos, la han visto ya como que en el fondo... Pero como un corner shop. A llegar y apretar la cor, y pues que sube y baja, y baja y sube. ¿Pero la han llevado como un corner shop? ¿Esa niñita la van? ¿La dejan? ¡Qué juzguito! Córtala. Ni corner shop, ni turula, ni de otra pata. Son tres cosas que tú no vas a decir nunca más, mírame. Nunca más. Ni motoboy, ni nada de eso. Ni motochorro. Ni motochorro. Ya, bueno, ¿cuál corner shop? Según tú, la van a buscar, y después Gala se va al día siguiente, la han visto ya pernoctando, digamos, varias veces. Entonces estamos hablando de un romance que está relativamente consolidado, ¿ah? Por ejemplo, un detalle. Bueno, te quiero contar algo. Cuéntame, lo del término, lo del término. Yo te tengo el break, y qué pasó con el... Ya, espérame, esto es algo muy breve, porque Luchito Lágrima estuvo con Mauricio Pinilla la semana pasada en un lanzamiento de unas zapatillas. Y entiendo, amiga, después de este enjuague bucal que tú estabas diciendo que es una cosa soberbia... Leé a Camilo Alonso porque yo no lo voy a reproducir. Tú no la shop, me encanta. Vamos a hacer un emprendimiento también con eso. Me encanta, Camilo. Muy inteligente. El cuaderno, ya. Oye, me dice, me dice Lucho, que sé, bueno, le entrevista, qué sé yo, y de repente Mauricio le dice, oye, le dijo, tú trabajas con... con Sergio Rojas, ¿verdad? Sí, le dice Luchito, Sergio, tú sabes que le gusta tanto, le dice esta cosa de la tele, qué sé yo, el espectáculo, sí le dijo, le quiero mandar un recado. Dile que averigüe bien porque las cosas no son tal como él las estaría contando. Ahora, yo con esto entiendo efectivamente que él no niega el romance porque si lo hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Dile a ese Rojas que yo no tengo nada con la gala, de verdad que están inventando un cagüín que no existe y él no desvienta el romance con cada cardirola, sino que él precisa, o lo que señala es que yo investigue más porque las cosas no son como yo las he planteado y ahí es donde apareces tú, Paula Turula Escobar, diciendo que ellos se juntan en el departamento de Mauricio Pinilla que se ha transformado en un nido de amor, ¿no es cierto?, para que esta pareja consume It Amorum Fugasum Est hace tres meses y medio. Me encantó tu latín. Oye, no, y se es lo más heavy también del caso que no habría estado del todo separado de su ex mujer cuando partieron el romance. Ya, ok, me voy. No, espérate, Paula, espérate. Adiós. Espérate, lo que tú estás diciendo es que él comenzó a pinchar con Gala Dardirola antes de terminar toda relación con Gisela Gallardo. Al parecer. No, pero es muy carerraja. Sí, esto es como un poco desilusionante, por decirlo de alguna forma, dentro del círculo de Gisela Gallardo, evidentemente. Ahora, lo que pasa con Mauricio Pinilla y el círculo futbolístico al cual él perteneció en algún minuto, a ver, con decirte lo siguiente. Hay un personaje de la vieja escuela del fútbol, que estoy hablando de la generación como 2098, qué sé yo, que acaba de tener una guagua con una modelo argentina. Está súper consolidado en su relación, etc. Tengo entendido que este personaje ha dicho... Perdón, personaje que también engañó a su expareja, a su expareja, con la actual mujer que tiene. Parece que es cosa de los futbolistas, no terminar las relaciones y embarcarse en otra. Tal cual, pero mira, te lo voy a citar, esto es en comillas, porque esto está citado y todo anotado, por supuesto, en nuestro cuaderno de Baimajo. Entre círculo de futbolistas de los viejos, me dicen, uno trabaja en la tele, el que yo te comentaba. Se comenta que, uff, Mauricio Pinilla, en este minuto, no sería la mejor junta para cualquier hombre comprometido en este minuto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un desbande un poco, un poco, digamos, actualmente. Estando con Gala, ahora, a mí lo que me dicen es que él está súper enganchado de Gala, y me lo dicen no solamente, como te decía, el círculo cercano de ellos, sino que también el círculo laboral. Me dicen que no lo quiere venir en pintura, isla, a Mauricio Pinilla, y que todos encuentran que lo que hizo Mauricio Pinilla es una mariconada. Así me lo dice el término futbolístico, que sería una mariconada por no respetar códigos del fútbol. Es más, una persona, también de este grupo, me dice, oye, pero si Pinilla es capaz incluso de meterse con la mamá de los compañeros. Mira la estupidez, o sea, así está catalogado. ¡Suscríbete al canal!